Oiga no se chingan, no sean pendejos, gobierno de México y ama de madre Prima no todo, son comunistas, idiomas y pobres no tienen chance ¿Dónde están? Todos los ojos en la selva, ya están en la ciudad Hay que comenzar, hay que meterse en cada rincón Cabrones del PRI, comunismo, despiertan todos, revolución Con marchete, almancer, ejércitos, idiomas, zapatistas Comandante, barcos, vándanos, cubre tu cara, subterráneo Son tropas venidos, revolución, son tropas locos, revolución Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución Cabrones del PRI, comunismo, despiertan todos, revolución Con marchetes, almancer, ejércitos, indios, zapatistas Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución No ser collones, háganse hombres Y ahora empezaron, hay que acabarlo Quieren ser ratas o quieren ser hombres Seguro pa' ti, por tus hijos Comunismo Comunismo Satanismo Prijezbo mismo Satanismo Satanismo Satanismo